¿Cómo estamos chicos? Madre mía, aquí tenemos la nueva serie Pokémon Ultra Luna, ¿vale? Vamos a hacer un Random Lock, que a lo mejor es Shiny Lock, porque he intentado hacer el Shiny Lock, pero ha salido un poco raro. Le he puesto un... no sé si un 10%, un 5%, ¿vale? para los encuentros, pero no sé si va a salir bien, porque he tenido problemas. La tenía preparado hace dos meses esta serie, pero lo iba a hacer con un amigo, no ha podido ser, así que ya no me está dando mazo problemas. Pero bueno, he comprobado, he saltado la parte turra del juego, o sea, un poco al principio y tal, justo para la elección de los Pokémon. Lo malo, no sale la cinemática, es la original, y no sale cuál voy a elegir, así que va a ser un poco random. Bueno, el primero, el Rowlet, a mí como starter me había salido un Menazor, así que ahora mismo vamos a ver qué sale, no voy a elegir a ese, voy a elegir al ítem, que es el que elegiría normalmente. Y nada, vamos a ver, es un Random Lock, Shiny Lock, pero vamos, que puede ser Random Lock perfectamente, porque no sé si salen Shinies o no salen Shinies y lo he hecho bien o no. Eh, vamos a ello, ¿no? Bueno, como veis, me he puesto Bubba, llevo dos minutos de juego porque he saltado toda la turra, ¿vale? Aquí lo vemos, tú, 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 qué bien se ve. Vamos a ver qué tal sale. Bueno, ahí tenemos la casa en Mele Mele, creo que es, no lo sé, hace mucho que no juego. Y nada, vamos a darle caña. Por cierto, recordaros que tengo un sorteo activo, ¿vale? Eh, seguramente lo amplíe, ya lo diré en algún vídeo, así que meteros en mi canal, está en el feed, el primero de todos en el feed, ¿vale? Y muchísimas gracias, por cierto, a José L de todo consola, ¿vale? Que me consiguió meter el Fear World Custom aquí en la 2DS XL, que también me la dejó micheladísima, ¿vale? Yo tengo aquí la versión dual del juego que me compré y tal, que está genial, con la cajita dorada y todo. Buah, súper bonita. Y nada, que si queréis algo, joder, contactadle a él por Facebook, que es una maquinilla. Pero bueno, vamos a ver. Aquí vamos a coger ahora, no dice nada del otro mundo, lo que vamos a coger es el bolso y el sombrero. Pero bueno, madre mía, qué bajada de FPS en un momento. Venga, puente a la ropa, que nos vamos. Ahí lo tienes. Mi primer Pokémon se llamará Thor, ¿vale? Y según lo que comentéis en la serie, si veo que hay por lo menos 5 o 10 comentarios en la serie, voy a ir metiéndolos de esos comentarios. La putada, que me voy de viaje y seguramente que mucha parte de la serie sea directamente desde donde... Donde, bueno, yo lo dejo grabado y lo subo, así que muchos de los comentarios no podrán subirse, ¿vale? Porque justo me voy la semana que viene. Que esta semana voy a hacer un vídeo diciendo dónde voy y tal. Así que muy atentos, muy, muy atentos. Vamos por fuera, venga. Vamos ya a conocer qué nos puede tocar y cómo vamos a empezar nuestra aventura. Subimos por arriba, ahí vemos cómo nos pasa, creo, un Murkrow, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Bueno, aquí estamos de noche, en Ultraluna, súper bien. Bueno, y aquí vemos cómo nos ataca un... ¿Gumsos? ¿O Jungos? Jungos creo que es la evolución. Y Jungos es este. Así que nada, no Jungos. No me acuerdo, la verdad. Así que ahora tendrá que venir. Ahí les traeremos a los starters de séptima generación. Habéis visto, por cierto, el de Switch, que tiene una pinta impresionante. Yo lo voy a jugar, lo voy a jugar seguro, seguro. Pero vamos, espero más al RPG de 2019. Que va a estar guapísimo. Como que dicen, que es una aventura mucho más oscura y para mayores. Y, uff, tiene una pinta increíble. Aquí vemos los felices que están, que nos han dejado... Nos han salvado. Aquí viene el profesor Kukui, el maciste de la serie. Un momento, yo a ti te conozco, pero si eres buba. ¿Estás bien? Digo, sí, gracias a ellos, hombre. Madre mía, si es que no se puede. Sí, eso parece. Y yo me he quedado igual de pachidifuso que tú. Ver a Pokémon tomar la iniciativa de esa manera para acudir en tu ayuda tiene tela. Eh, el caso es que por fin puedo darte la bienvenida a Alola. Un auténtico paraíso para los Pokémon. Encantado de conocerte en persona. Yo soy el profesor Kukui. En Alola, la gente y los Pokémon viven juntos y en armonía, ayudándose mutuamente. Y es que, si te acompañan tus Pokémon, puedes llegar a todas partes. Es súper infantil esta aventura. Y mira que me gusta, me parece que han hecho un buen trabajo, pero me parece súper infantil la historia. Ay, estoy deseando que cambien. Bueno, vamos a elegir. Lo dicho, me había tocado un Venazor, no lo voy a elegir. Así que vamos a ver qué nos va a tocar con el item, que es el que elegiría yo normalmente. Porque así para probarlo rápido, a ver si iban todo. Popleo. Vale. Venga. ¡Túres! A Legend ya lo he dicho. A ver qué nos toca. Sí. Que sí, hombre, que le gusto, mazo. Madre mía, que sí, no me antican más turras. Has elegido al item. ¿Quieres ponerle un Motomastom? Sí, porque me ha tocado un Mastom. ¡Qué bueno! Me cago en mi vida. ¡Qué bueno! Vamos a ahí un poco, subirle un poco más el volumen a la esta. Le voy a llamar Thor. Me llamo hoy Thor, así que me gusta mucho el nombre de Thor. Vamos a darle, a darle cañita. Madre mía, a ver cómo nos ha salido. Bueno, ¿en qué? ¿Qué ataques? Porque los ataques también están totalmente random. Lo único que no he randomizado son los tipos. ¿Vale? Así que vamos a ver. Venga. Madre mía, Marston, tienes transformación, ¿eh? Eres un liten. Venga, sí, con el Kahuna. Es el Kahuna quien te ha ofrecido como regalo a uno de estos tres Pokémon. Así que vamos a visitarlo para que vea que has elegido al item. Lo mismo está Cheopsegia con algo más. Los Kahuna son los señaladores más fuertes de la región. Son imbatibles para la gente normal como tú y como yo. Bueno, bueno, bueno. Vamos a verlo. En los próximos episodios veremos a ver si... A ver si es verdad. Vale. Y continuamos para Pueblo Lili. Esta ruta no vale hasta que no tenga Pokéball, ¿vale? Si me sale algún shiny porque lo haya hecho bien. Todos los shiny los puedo capturar, ¿vale? Porque le he puesto un ratio muy, muy, muy bajito. Uno por ruta, ya sabéis. Y nada, hasta que no pasemos la primera... La primera batalla contra Tilo que ahí podemos perder igual. Ah, mira, un Scraggy. Está ramonizado, ya lo habéis visto. Vamos a ver qué ataques tiene. No he mirado qué ataques tiene. ¡Guay! Ascenso Draco. 120, 100. Encima, ¡buah! Genial. Volador para los plantas que me violan. Un ascenso Draco brutal. La cosa es que les tengo que matar de un golpe. Si no, más vamos. A la de acero, 70. Encima puede subir la defensa. Bien. Castigo. Que la fuerza del ataque aumenta cuanto más se ha fortalecido el objetivo con cambio de características. Guay para los turras. Y cannon, que esto va a volar. Vamos a ver. Datos. Cacheo. ¿Puedo ver el este? Vale. Bueno. Vale. Huyo. Venga, no quiero pelear. No quiero pelear. Aunque debería haber peleado. Soy gilpollas, ¿verdad? Voy a pelear hasta Tilo. Vamos a ver qué... ¿Qué tiene de bueno este Thor? Este Marston. Tiene caché como habilidad. Tiene buen ataque especial y mala defensa especial. Buf. En defensa vamos a sufrir, ¿eh? No me gusta esta habilidad, ¿eh? Mmm. Esta habilidad... Pasurilla total, ¿eh? Pero bueno, por lo menos... Todo lo demás se ha hecho. Vamos recto. Aquí hay una poción. Vamos a coger la poción. Vamos a pelear. A ver qué nos sale. ¡Uh! Un Furfrow. Rosita. Bueno. Bueno. Aseguro que hay mejores en esta ruta. Ha hecho el Thor. ¡Uh! Salamancita. Tendría que buscar también la megapulsera. No me acuerdo cómo me la daban. A ver. Esto es una poción. No me acuerdo. No he cambiado los objetos. Eso, ¿no? Por si la liaba. Como lo he hecho yo, no me lo han hecho. No la quería liar. Vamos a luchar contra Tilo. ¡Ay! Y ahí estamos. A ver. Este incluso la podía perder porque le puede tocar cualquier cosa súper eficaz y violar melano y todo eso. Vale. Estaba ansioso por elegir nuestros Pokémon que he decidido venir a buscarte yo mismo. Estaba tan ansioso. ¡Joder! ¡Guau! Como mola tu lista en un momento. ¿Quiere decir que ya se ha elegido tu Pokémon? Perdona Tilo. Uwe ha tenido cierto contratiempo en la ruta 1 que ha precipitado un pelín de las cosas. Así que nada. Así que nada. Elige a estas dos mierdas que te quedan. Puede. No sé si se vuelve a randomizar. Si elige a Rowlet. Que creo que es lo que tendría que elegir. Porque en esta generación eligen al débil. Rowlet podría ser un Venazor y podía violarnos en el primer combate. Menos mal que es que no vale. Porque es que si no me viola. Vale. Sería claro. Y tú y yo lo vamos a pasar requetebomba. ¿Quién dice requetebomba? Me cago en la leche. Bueno, venga. Venga. Elígele y vamos a luchar. Porque me tienes hasta el... Madre mía. Ya no creo que lo haré, Chilo. Bueno, Poblio y compañía. Va siendo hora de regresar a las Pokeballs. Oye, Rowlet y a mí nos gustaría pedirte un favor. ¿Te gustaría ser nuestro primer rival en un combate con Pokémon? Pues claro. Venga. Te voy a reventar. Primo. Primo tiene buenos ataques. No la leche. Tiro del gimnasio de Canto te desafía. He cambiado también las skins de cuando luchamos para darle un poquito de jajas, ¿no? Vale. Bueno, vale. Está re random, ¿vale? Un Gligar. Volador Veneno. Volador Tierra. No me acuerdo qué era. Vale. Gema Roca. ¡Uh! Vale. Ascenso Draco. No haría nada. Vamos a ir de ala de acero en ala de acero. Encima tiene el ataque bastante duro. Vale. Destructor. No debería de quitar mucho. Vamos a muerte. ¡Buf! ¡Buf! Destructor. Madre mía, que no haga crítico. Que no haga crítico. Vamos igualados. Podría subirte a la defensa, a la de acero. ¡Buf! Destructor. Madre mía. Madre mía, chicos. Estamos en problemas. Estamos en problemas. Y no te subes la defensa. No te subes la defensa. Destructor. Estamos en problemas. Como haga un crítico, en muchísimos problemas. ¡Bien! 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 Alas de acero. Por fin, después de 24 alas de acero, se ha subido la defensa. Bien. Destructor. Madre mía. No tenía nada de ataque. Menos mal. Hemos sobrevivido. ¡Uh! ¡Cuatro! El Ligar se ha debilitado. Thor ganó 87 puntos de experiencia. Vale. Subo nivel 6. Muy bien. Muy bien. Vale. PS3. Ataque 3. Bien. Bien. Vale. Me vale. Me vale. Me vale mucho. ¡Ay! Has ganado 100 dólares. Bueno, pocos dólares. Por vencer. Bueno. Pues le he ganado. Ahora hay que subir a por Lili, ¿verdad? Vale. Alucinante. No tenía ni idea de que era tan bueno. Lo mejor es echar combates en los que tanto el entrenador como el Pokémon se lo pasan en grande, ¿no crees? Tíos. ¿Y los rivales? ¿Por qué no son rivales? ¿Por qué son como el amigo turras que tienes? ¡Ah! Vamos, pupa. Pueblo Lili. Está a la vuelta de la esquina. ¿Curábamos antes? ¿No curábamos antes? Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Chicos, no me quiero hacer mucho spoiler. Vamos a coger el objeto que está aquí. Nos pueden reventar. Nos pueden reventar y me metí en problemas. ¡Buff! Kindra. ¡Buff! Kindra. ¡Cacheo! ¡Madre mía! ¡Vaya misma! Vale, bien. Acabamos sin problemas. Veo que al final tengo que usar la poción. Ya verás. Ya verás, chicos. La poción. ¡Uh! Venga, vale. Un antiparalizador por si acaso. Eh... ¡Oh! Casi salía. A ver... No me quiero hacer mucho spoiler. Vale, otro Kindra. Pues, chicos. Yo creo que me vendré por aquí a intentar capturar. Porque un Kindra... Es que dragón... No lo sé, no lo sé. No sé dónde capturar, en qué lado. Hombre, está claro que el Scraggy no... No me mola mucho. No me mola mucho. Mejor un Kindra. Última evolución. Todos lo sabemos. Vale. Pueblo Lili. ¡Hala! Pues ya hemos llegado a Pueblo Lili. Tampoco sería muy difícil. He ido a subir una escalera, Cucuy. Me cago en tu vida. Eh... De hecho, lo consideran el espíritu guardián de la isla. Está hablando de Eta Pucoco. ¿Vale? Mmm... Qué extraño. No veo el Kauna por ninguna parte. Lo mismo ha ido a ocuparse de algún problema. Si se ha ido canturreando y sin decir nada. Sí, se ha ido. Joder. No sé ni leer. Voy a pasar un momento por casa. Quiero que mi madre conozca a Raulet. Por cierto, las ruinas de Tampoco se encuentran al otro lado de Pueblo Lili. No te acercas a presentarle tus respuestas al espíritu guardián. Si tienes suerte, a lo mejor se deja ver y puedes decirle a Lola en vivo y en directo. Sí, tú ganas, locas. Yo espero aquí, por si vuelve en el Kauna mientras tanto. Vale. Pues vamos para allá. Vamos a hacer el evento de Lili. Y lo dejamos por hoy. Van ahora mismo 17 minutazos. ¿Vale? Tenemos ahí cuando volvamos. Madre mía. ¿Qué pasa? Ah, Lili. Sí, sí. Ya te llevo a las ruinas. No salgas de la bolsa, por favor. Si alguien te ve, estaremos en un buen lío. Madre mía. No salgas de la bolsa. Madre mía, Lili. A ver qué quiere. Ya es casi hora de irme a currar, chicos. Tenemos que terminar el evento de Lili. Madre mía. Ahí lo tenemos ¡Viva el Cosmo! ¡Yupi! ¡Hoy mierda! ¡Vienen los Spearow! Está ahí ¡Tua congojado! ¡Madre mía! ¡Le va a atacar! ¿Pero qué es esto? ¿Qué invento es este? ¡Por favor! Pues, a ver, por aquí no hay nada Pues parece que no Por si acaso hay un objeto, pues me lo llevo ¡Venga, venga! ¡Pero chica, vete a por él! ¡Me va a tocar y a mí! ¡En serio! ¡Que tú razeres! ¿Estás bien? ¡Ayúdame, por favor! ¡Salva a Nebulilla! ¡Nebulilla! ¡Madre mía! Si supieras en lo que se convierte ¡Cosmo! Están atacando unos Spearow Yo no soy entrenadora No sé qué hacer Pues chica, corres Lo agarras Y pa' afuera ¡Oh, mira! Me cura, por lo menos Eh, escúchame Por lo menos algo es algo ¡Uh! No recordaba esto Porque yo he jugado al Sun and Moon Pero este no lo he jugado Porque quería hacerla, serio ¡En serio! ¡Un puto Kabutops! Me cago en tu padre Pues alas de acero, chicos Alas de acero Es roca ¡Wow! Vale ¡Cuerpo maldito! ¿Qué dices? Pues he hecho ¿A Cannon? ¡Cometa Draco! ¡Hasta luego! Vale El ataque Vale, bien Vale Uf Estamos jodidos, eh Es que Si uso Detección ¿En serio? Se está protegiendo ¿Canon? Vale, se ha protegido Si uso Ascenso Draco Ya Es roca Y a lo mejor Me revienta Pero bueno Vamos a hacer el ascenso Draco ¡Cascada! ¡Cascado! Menos mal que esa agua ¿En serio? A la de acero Y a tu puta casa, ¿no? Bien Creo que no me mata Si no hace crítico ¡Wow! Chaval Madre mía Joder ¡Qué difícil! Vale Vale Nivel 7 Más ataque Bien Madre mía Nivel 8 Es que Luchar contra un K-Uto ¡Qué puta locura De episodio, tío! Nivel 8 Vale Chiqui ¿Se me curas? Joder Me va a tocar Luchar otra vez Espero que no Espero que no Porque me ha dejado El culo Cerradito Me ha dejado El puto culo Cerradito Eso es Ahí, ahí, ahí Madre mía Qué bien Qué bien Protejo Si es que soy Madre mía Nebulía Ya la ha liado Se ha hecho Poder oculto Saturación ¿Sabes? ¡Oh! Mira El guardián Tapo Coco Pues me iba a dar Una leche Bastante bonita Muchas gracias Coco A Lola Por cierto Me ha hecho Cucu Y que te lo diga Está flipando El cosmos Madre mía Y se va Pues nada Te podías haber quedado Conmigo Chiqui Madre mía ¿Qué? Madre mía ¿Qué es eso? Asma ¿Qué piedra está mi Entre sus resplandores? Muy reconfortante Dámelo Venga Dámelo Eso es Me llamo Lilia Quiero que esta piedra Te pertenece Piedra Piedra Te pertenece ¡Oh! Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¿Puedo pedirte un favor? No digas a nadie Que has visto este pequeño Por fin Anda Por fin Venga Guapo Te ruego que lo mantengas en secreto Y tú vuelve a la bolsa Anda Ya eres contenta Pues Madre mía Ya ha vuelto Digo Se ha quedado pillado Perdona Me da miedo Que pueda volver A pasarle algo al pobre ¿Qué importaría Acompañarnos hasta la plaza De pueblo Lili? Pues Claro Chiqui Yo te acompaño Pero Madre mía Hasta aquí El capítulo de hoy Primer capítulo Bastante bien Dos combates Uno fácil Y el segundo Ha sido jodidísimo Con Cautops Así que Nada Voy a ir mirando En internet A cuántos están Los Pokémon dominantes Para sobrepasar el nivel Y todo eso Y bueno Ya sabéis como funciona ¿No? Así que Nada chicos Os veo en el próximo capítulo Voy a intentar subirlo Cada dos Tres días Así Un capítulo nuevo ¿Vale? Así que Un abrazo muy grande chicos Y hasta la próxima Tres días Tres días Tres días Tres días Tres días Tres días